Vamos con Corona de Lágrimas, quienes sí deben estar en Corona de Lágrimas, ya que hablábamos de mi queen hermosa, adorada, este, quienes sí deben de estar en esta telenovela que se va a hacer una segunda parte, a partir del mes de enero se empieza a grabar, en el 2022 veremos a nuestra queen llorar, llorar y llorar, perrear, aventándose al suelo, pobrecita, es como sufren esa telenovela, porque esos hijos como le dan problemas, pues entonces a ver, estos son los personajes que no pueden estar fuera de Corona de Lágrimas, atención, 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 bueno Castro, que justo acaba de platicar con People en español y decía que todavía no tenía todos los nombres, bueno aquí no debe faltar obviamente la queen, sin la queen no hay telenovela, ¿estás de acuerdo? No hay lágrimas, punto. No hay Corona, no hay Corona, ni Lágrimas. Sí, bueno, qué bonito me salió eso, ¿te fijas? ¿te fijas qué bonito? No, pero. Alejandro Nones, tampoco puede faltar. Alenones. José María Torre, Mané de la Parra, no pueden faltar ellos cuatro. Maribel Guardia, tampoco puede faltar. Adriana Luvier, tampoco puede faltar. Tampoco Ernesto Laguardia, el malo. Y África. África Zavala, tampoco puede faltar. O sea, no puede faltar estos personajes, miren, los demás si quieren no los pongan, si no quieren, no los pongan Arturo Carmona o los que quieran mover, pero a estos personajes son inamovibles. Queremos ver. Ahora, yo lo que sí tengo la duda a producir es, ¿qué nos van a contar? Porque no sabemos todavía datos sobre la premisa. O sea, no sabemos exactamente de qué va esta segunda parte, que además se está haciendo con tantos años después, ¿no? Son diez, no más. No más. No más. Imagínate nada más. Diez años después. Lo mismo que Pasión de Gavilanes, ¿no? Que se está haciendo veinte años después, una cosa impresionante. Entonces, Corona de Lágrimas, estos personajes, por favor, no nos los muevan. Ahora, ya que...